Muy bien, vamos a continuar con la lista de mis héroes favoritos Número 6 En número 6 están las tortugas ninja Fuera de lo genial que es el concepto de unas tortugas ninja adolescente mutantes y todo lo que eso conlleva Son personajes que no tienen a nadie en el mundo más que a unos cuantos amigos y a su maestro Y aún así dan todo de su parte para hacer la diferencia Son como una familia alejada de la sociedad Pero al mismo tiempo siempre dan todo para combatir todo lo que hay de malo en las calles Me gustan mucho porque la mayoría de los superhéroes suelen estar en solitario O sea, suelen ser personas muy solas y en este caso no En este caso es un equipo, es una familia que siempre está unida Sea cual sea la situación que les enfrentes O sea, si tú recuerdas a las tortugas ninja lo primero que se te viene a la mente es Cómo están unidos como familia Cómo siempre se apoyan entre los hermanos que son Tienen sus diferencias obviamente como cualquier familia Tienen sus rencilles por la personalidad que tiene cada integrante en esta familia Cada miembro que son los hermanos, digamos cada tortuga Y lo que es el maestro, la figura paternal que es Splinter Que siempre la mayoría de los problemas que enfrentan son más familiares Que los mismos villanos que enfrentan en la serie Yo creo que es lo que más me gusta de las tortugas en particular En cierta manera como que todo se siente más personal con las tortugas Porque como son esa familia tan cercana Cada problema que tienen en realidad se hieren demasiado Si tienen alguna rencilla Se hieren si tienen cualquier tipo de discusión Si sienten que decepcionan a su maestro Que es como su padre prácticamente O sea, todo se resume a problemas de familia Y es lo que más me gusta de las tortugas en particular Y además son ninjas Y tortugas Y mutantes Y sus enemigos son lo mejor que tuvieron los 80 para darlos ¿No? ¿Qué más puedo decir? Simplemente son geniales Número 5 En número 5 Batman ¿Qué puedo decir de Batman que la gente no sepa? Es prácticamente uno de los héroes más reconocidos actualmente Es uno de los héroes que más les encanta a la gente Es de los más populares, digamos Batman es pegamento para buenas historias Es un héroe que a pesar de tener toda una vida Pierde lo único y reemplazable en la misma Que son sus padres a manos de un malhechor Y gracias a ese evento decide que nunca más algo similar le va a pasar a ninguna otra persona Me encanta Es un héroe totalmente comprometido con su labor Es el, digamos, el humano perfecto Entrenó de toda manera posible para ser el mejor humano Para combatir a cualquier tipo de mal Me gusta mucho su etapa de vigilante Me gusta mucho el hecho de que siempre sea tan serio Que siempre esté tan comprometido Es una persona que, digamos Todo se lo toma tan en serio Que es imposible no disfrutarlo Es como que Me imagino que en una reunión de superhéroes Fácilmente llega cualquier otro No sé, llega Superman y le dice Oye Batman, relájate O sea, tranquilo O sea, lo toma tan en serio Y Batman es como que No, soy Batman No, soy Batman El mal no descansa Yo tampoco Y me encanta Me encanta como siempre está balanceándose Entre la cordura y la demencia El como Tiene esos métodos poco ortodoxos Que cualquier otro superhéroe podría decir Bueno, pero Funciona, ¿no? O sea A final de cuentas está cazando a la gente mala Que, digamos Que bien que Batman es bueno, ¿no? Porque si fuera malo Pues fuera uno de los peores villanos que existiera, ¿no? Es una de las razones por las que más me gusta ese superhéroe Por su compromiso Por su inteligencia El hecho de que sea un detective Pues me encantan los detectives Y cada que le gusta en una historia Siendo detective La historia me gusta mucho más, ¿no? Aparte es uno de los héroes Que tiene uno de los mejores conjuntos de villanos De todos los cómics O quizás es el que tiene los mejores villanos En todos los cómics Lo que es el Guasón Dos caras El pingüino El que se te ocurra Tienen buena historia Están en un ambiente Siempre de suspenso Un ambiente siempre de terror, digamos El cómo siempre lo retratan como O cómo retrata más bien la ciudad Como que es lo peor que nos puede ocurrir Como sociedad Es lo que es la ciudad gótica Prácticamente la decadencia humana, ¿no? Y aún así Cómo Batman siempre es la figura Que le da miedo a esa decadencia, ¿no? El cómo impide que haya Que haya tanta maldad, ¿no? El simple hecho de su presencia es increíble, ¿no? Es el hecho de que nada más aparezca su sombra Y con su sombra sea suficiente Como para ahuyentar a los villanos No sé ¿Qué tanto tengo que explicar? Es Batman La hostia del mundo de los superhéroes Número 4 En número 4 está Spider-Man Spider-Man tiene que ser sin duda El héroe que más disfruto por sí solo En el mundo de los superhéroes Es decir, sin que se mezclen los demás héroes del mundo de Marvel Y yo sé que eso es raro Porque prácticamente Spider-Man es uno de los héroes Que más otros héroes invitan, ¿no? O sea, siempre que está Spider-Man es como que Es el showcase de otros héroes Pero a mí me encanta que esté él solo Me gusta en su forma natural Si hablamos de premisas Spider-Man tiene que ser la premisa que más me gusta En el mundo de los superhéroes, ¿no? Es un héroe pobre Pero que fue bien criado por sus tíos Y que gracias a esa buena crianza A pesar de que no le conviene ser superhéroe Pues da todo de sí para salvar a las personas que lo rodean, ¿no? A pesar de que su vida prácticamente se vaya al carajo Por hacer todo esto Del acto del superhéroe Es lo que me encanta Que el ser superhéroe destruye su vida Pero aún así lo sigue siendo ¿Por qué? Porque con un gran poder Tienes una gran responsabilidad Como lo dijo el tío Ben en alguna ocasión Me gusta porque Si pones a cualquier otra persona del mundo En el lugar de Spider-Man Fácilmente ya hubiera renunciado a ser un superhéroe, ¿no? Es como que No, no, no ¿Sabes qué? Yo no soporto esto Es una de las cosas que más me gusta de Peter Parker Esa perseverancia Ese hecho de siempre intentar Seguir adelante, ¿no? A pesar de todas las situaciones que están contra él Otra de las cosas que disfruto mucho de Spider-Man Es el... También son los villanos, ¿no? Quizás Batman tenga los mejores villanos En todos los superhéroes Pero Spider-Man le sigue por muy cerca Tiene cada... No sé qué tienen sus villanos en particular Que son tan disfrutables Creo que en particular es el hecho de que No son como que... Personas malas, malas como tal La mayoría Sino que son personas que sufren de algún accidente Es como si también fueran superhéroes Pero eligen el camino del mal En lugar del camino del bien Y siempre eso está impregnado En los cómics de Spider-Man Y es de lo que más me gusta Que te encariñas mucho con los villanos, ¿no? Que... El que quieras, ¿no? O sea, Venom de alguna manera Sabes por qué es un villano Sabes por qué hace lo que hace Y aún así tienes esa afición por... Que te importe el personaje Y cualquiera El hombre de arena El... El rino No sé El que se te ocurra Son personajes que A pesar de que son Malos en la historia De alguna manera Estás... De su lado, ¿no? Estás del lado de las dos partes Tanto del lado de Peter Parker Como del lado de ellos A pesar de que ellos son Los que hacen fechorías Supongamos En general Lo que más me gusta de Spider-Man Es el hecho de que Casi siempre te retratan Que no hay buenos o malos, ¿no? O sea, simplemente son Personas tomando Buenas o malas decisiones Aparte, es como que De los héroes más dinámicos Cada que ves un cómic Se está moviendo Demasiado Los ángulos de cámara Las maneras en las que Lo dibujan, ¿no? Inclusive en la serie Viejita De los 90 Tenía ese detalle De que siempre Que se movía Era muy Acrobático El simple hecho De estarlo Viendo Hacer todas esas actividades Es demasiado Antetenido Otra de las cosas Que me encanta De él Es su sentido Del humor El cómo siempre Está sacando un chiste A pesar de estar En la peor situación Posible, ¿no? Y últimamente Otros héroes Han hechos populares Con esto mismo Por ejemplo Deadpool Pero si me han emergido Entre Deadpool Y Spider-Man Spider-Man Mil veces, ¿no? O sea, para mí Es como que La persona original Que tiene este sentido Del humor Tan bueno A la hora de pelear Y aún así Es muy serio O sea, combina Perfectamente Esas dos cosas Lo que es ser muy serio Lo que es ser Muy cómico Lo que es tener Mucha acción Lo que es tener Que siempre las peleas Tengan ese peso emocional Que carga, ¿no? O sea, cada que lo ves Combatiendo contra alguien Contra el Kingpin Contra Rino Contra quien sea Te informa muy bien Del peso emocional Que tienen los personajes Antes de salir A combatir Sin duda Es uno de mis series favoritos Número 3 Número 3 Superman Y yo sé que hay gente Que dice que El contar historias Sobre la persona Más poderosa del mundo No tiene ningún sentido Que no tiene Ningún interés En escuchar Que no tiene chiste Prácticamente No de escuchar Alguien que siempre Va a ganar Y no puedo estar Más en desacuerdo Con esa opinión Para mí Superman Es como que La esencia De lo que es Ser un superhéroe Realmente Superman Fácilmente pudo ser El peor villano De la historia Y no lo hizo así ¿Por qué? Porque tuvo Una de las mejores Crianzas del mundo Tuvo Dos padres adoptivos Los cuales fácilmente Fueron los que le influyeron Todos los mejores valores Del mundo Y gracias a ellos Es que Por lo que fielmente Digamos No quisiera decirlo así Pero se enamoró De los humanos Y tiene esa afición Por Salvarnos siempre Por siempre ser El El que ponga La cara en frente El Dar la vida Con tal de salvar A toda la humanidad Y eso Me encanta De ser Es una de las cosas Que más Me gusta De en sí De los superhéroes Y Superman Siempre es de los Que más fuerte Lo refleja Para mí Superman No es una persona Que pelea Contra los seres Más poderosos Del universo O contra robots O contra cualquier Criatura que se te ocurra Para mí Superman La mayor pelea Que siempre tiene Es el bien Contra el mal Es un héroe Que siempre está aprendiendo Y siempre está enseñando Al mismo tiempo Que está complejado Internamente Y al mismo tiempo Está poniendo el ejemplo Y una de las cosas Que más me gusta Es que no siempre Está bien Sino que hay veces Que de plano Se equivocan Poner el ejemplo O en las ideas Que tiene Lo que es Llevar Moralmente Una vida correcta No sé cómo explicarlo Pero yo creo Que el héroe Con el que más Me relaciono Es como Si Superman Está feliz Yo estoy feliz Si Superman Está sufriendo Yo como espectador Estoy sufriendo Tiene ese poder De relacionarme Con sus conflictos Morales De una manera Muy sencilla No sé Hay mucha gente Que odia a este superhéroe Y creo entender Todas las razones Porque lo odian Pero en lo particular Para mí Es uno de los seres Que más me encantan De hecho Me gusta mucho Que tenga esos problemas Por ejemplo El lidiar Con ser algo parecido A un dios Y al mismo tiempo Tenga algo tan banal Y tan sencillo Como una situación En la calle El encuentro Con una persona El encuentro Con un suicida Por ejemplo Ese tipo de detalles Me gustan mucho Estoy de acuerdo Que no es uno De los seres Más fáciles De comprender De hecho Tiene su curva De aprendizaje Para que te guste En lo particular No llevo unos 5 años Que me guste mucho Este superhéroe Antes de esos 5 años Ni siquiera Era uno de mis favoritos Pero últimamente Entre más leo de él Entre más veo cosas Más me gustan Y realmente Tengo esa afición A este héroe Me gustaba mucho La serie de los 90 De él Pero aún así En ese tiempo Me gustaba más Batman por ejemplo Pero ya que me empecé A meter más A lo que es Superman Empecé a leer más Sus historias Realmente me gustó Mucho más Y si tú estás En una situación Semejante O que no lo entiendes Pues en primer lugar Ya hice un video De casi Una hora y media De duración De toda la historia De este personaje Y por qué es tan interesante Y hay otras Recomendaciones Por ejemplo Puedes leer el cómic De All Star Superman Escrito por Ran Morrison Uno de los mejores trabajos De las mejores leídas Que he tenido En un cómic O en cualquier medio literario En realidad O también la película De Superman vs The Elite La cual Seguramente les ayudará Algo Es muy buena Número 2 En número 2 Meteorix Si eres mexicano Y no conoces a Meteorix Mal Muy mal Aldo es un adolescente Que vive en la escuela Y un día Por azares del destino Se come un meteoro Lo cual le da Poderes inimaginables Que lo convierten En Meteorix El defensor De su escuela De su barrio Y de muchos lugares De México Para mí Meteorix Es el héroe más genial Que ha tenido México Y perdón Si ofendo A los fanáticos Del santo Pero Me encanta Meteorix Meteorix Es como si juntaras Al mundo De los héroes mexicanos Más el mundo Del manga Más el mundo De la cultura mexicana Más las revistas Del mil chistes Y de las pintoras No sé Junta todo eso En una licuadora Y el resultado Es uno de los mejores Comics mexicanos Jamás escrito A pesar de que ya hablé De muchos superhéroes En toda esta lista Realmente nunca fui Un asiduo lector De cómics Principalmente porque No tenía el dinero Para comprarlos Entonces Aparte de que Era muy difícil Encontrar cómics En mi ciudad Era prácticamente imposible Ver cualquier ejemplar Nada más llegaban Las cosas muy Muy populares Y aún así Eran muy caras Para mí Y Meteorix A pesar de que No lo compraba Tampoco porque Lo compraba un amigo mío Pero era más barato En realidad Fue el de los primeros Comics que leí Completitos O sea que Cada semana O cada dos semanas No recuerdo Cada cuánto salía Lo leíamos Asiduamente Era Para nosotros Era lo mejor Del mundo Ese cómic Aunque hago la nota Que anteriormente Ya leía otros cómics De hecho había Cómics más viejitos Como cómics Del Chapulín Colorado O cómics De Scooby-Doo Recuerdo que había No sé De las Tortugas Ninja Había cómics De otro tipo Pero realmente El primero Que me clavó En la industria Del cómic Fue Meteorix Es un héroe fácil Identificar conmigo Y con muchos mexicanos Por la obvia razón De que es un héroe mexicano Y tiene que lidiar Con situaciones Las cuales realmente Cualquier mexicano Al lidiar Y es un personaje Muy fácil De relacionar Lo que es Aldo Y toda su Pambilla Digamos Son Son amigos Que tú conoces Los ves en el cómic Y dices Ah yo tengo un amigo Igual que este Yo tengo Yo viví Esta situación Y a pesar de Ese ambiente Digamos Tan familiar Tiene una manera Muy creativa De expresar Toda la historia Si sientes Que es un superhéroe Pero tiene Demasiadas debilidades En especial El hecho De que Es un adolescente Que es un mayor debilidad De todas Que es un Calenturiento Se le pone la cabeza Muy fría Muy caliente Cualquier Es muy explosivo Es muy parecido A lo que sucede Con Spiderman Pero digamos Con una manera O de una manera Más latina Es más parecido Del lado del manga Es como si fuera Un humor más Digamos de Japón Por ejemplo En lugar de algo americano En si tenía una de las historias Más creativas Que he visto Una de las historias Más memorables Para mi Y para mi Es una lástima Que no hay una caricatura De Meteorix Hasta la fecha Tiene uno de los personajes Más geniales Que he visto En la industria Del cómic Completo Que es El maestro granicero Un ser místico Vestido con un pocho Y un sombrero Y un báculo Mágico De sabiduría Que la primera vez Que sale Es porque Emerge del vulcán Popocatépetl Y ¿Qué más puedo decir? Es fabuloso Ese personaje Cada que aparece Dice frases increíbles En algún momento Voy a hablar de una manera Más extendida De lo que es este cómic Porque realmente Es uno de los Mayores Uno de los cómics Con mayor influencia En lo que es La cultura mexicana ¿No? Y realmente Creo que vale la pena Que le den una leída Porque Es maravilloso Número Uno Y el número Uno De todos Mis héroes Horitos Es Flash La razón Por la que Flash Es mi héroe Horito Yo creo que Es la más Infantil Del mundo Me gusta Porque No hay Superpoder Que me guste Más Que la Supervelocidad Desde niño Hasta ahorita Siempre se me ha hecho El poder Más genial Que puede tener Un superhéroe Y no hay Mejor héroe Que represente Lo que es la velocidad Que Flash Pero obviamente El héroe en sí Tiene muchas cosas Muy buenas Ha habido Muchos Flash Ha habido Más de 4 Flash Hasta la fecha Yo creo que Mi favorito Sigue siendo Lo que fue Wally West Que es Fue uno de los mejores Kid Flash O el Kid Flash Original Me gusta en particular Porque es un héroe Agradable Me gusta el concepto De la familia Flash en general Me gusta que sean Personas tan Buenas Tan Agradables Tan De tan fácil trato También me gusta mucho Como usan los poderes Todas las maneras Imaginativas En las que usan el poder Es como si le dieras Un dulce A un niño Así me siento Cada que veo A Flash Usar sus poderes De muchas maneras Porque tiene unas maneras Muy imaginativas De usarla Hace tornados Vanece con la velocidad De viajar al pasado Viajar al futuro Lo que quieras Lo soluciona con velocidad Y eso me fascina Lo único malo De estos superhéroes Es que sus villanos Son pésimos Son villanos Muy muy malos Obviamente Cualquier escritor Puede ser interesante A cualquiera de estos Villanos Pero la mayoría De los que tiene Son muy poco interesantes En lo cual Hace que nada más Puedas verlo En cosas como La Liga de la Justicia O reunido Con algún otro grupo De superhéroes En lo cual Se podría decir Que no es tan bueno Pero ¿Qué puedo decir? Me encanta su poder Me encanta su Como lo usa La alegría de Flash Yo creo que tiene que ser Una de las que más Me gusta en cualquier superhéroe ¿No? Yo creo que si pones A todos los superhéroes Del universo DC En pila Y un niño Se pone a pedirles Un autógrafo Al único Que le tendría Confianza De pedirle El autógrafo Es a Flash Es como que Así fácil Así de fácil Es de relacionarte Con él ¿No? Me da esa esencia De que es una buena persona Y eso me encanta Yo sé que son pocas razones Por las que este héroe Me gusta más que los otros Pero Son mis razones Bueno De momento Eso es todo Próximamente Estaré hablando más De superhéroes Así que No se separen De Inspector Geek Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Gracias!